hola que tal gente estamos aquí no aquí tengo yo la venezolana mi gente que la voy a volar tengo mucho que no la vuelo yo sigo a venezuela la dejé en la casa mire y los ratones le copieron esa aleta era amarilla aquí tengo el junior que me la va remolcar ahora la chichiva para poder volar y dejar los ratos a ella que no hay tanto guiso hay que hay una cuanta por ahí pero la cuidamos verdad y tú para remolca bacanísima no 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 tanta vuelta no una sola vuelta nada más ya suéltale ahora al signo tiene que agarrar tiene que soltar el paso vamos a volar lo que es la venezolana no tengo mucho que volar vamos loco tu no le liaste todo el hilo loco tu no le liaste todo ¿Por qué? ¿Dónde? Yo lo voy a pasar Esto era un bárbaro No, no es tuyo, tú no me quieras caer en mi cuarto ¿Qué te sirve aquí? A ver, a ver, agarro de ahí Dale Dale Junior, agarra la cola para que se gane Suelta Agárrala, agárrala otra vez Mándasela a la Junior Que yo la agarro Mándala Así no, loco Ponla de frente Dale Dale Junior Dale 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 miren la venezolana bueno mi gente le va a rígar todo este cono de hilo a la venezolana para el diablo en una lata así que vamos a ver mira le están metiendo una roja vamos a ver si la puedo quemar vamos a ver ojalá no esté mocheneta también ojalá no me mochen la venezolana la mía está estorbando y se va a jalar no tú ya la puedes si va a jalar o voy a echar más para adelante para que no entorbe no, quédate ahí para ese lado vamos a ver vamos a echar esa roja el de la roja se la dan duro vamos a ver vamos a echarse la venezolana puede ahí se le montó ya adiós la venezolana invita nadie le puede pegar esta esta tiene un hilo que no pita vamos a arreglar el cono como les digo a mi gente ya limpiamos los cielos hay una blanca allá arriba que la va a querer meter de cabeza pero nosotros no vamos a echar guiso con eso vamos a ver que lo miren por allá donde está la venezolana que está tan leo y alta que se está yendo hasta de lado sola mírala por allá donde está vamos a bajarla vamos a fijarla vamos a ríale termina de ríale el cono mire que chiqueta ríale, ríale más junio cojita que va la mano no, se te va a ir agarra aquí mira, mira que está enterrando que está enterrando agarra aquí agarra aquí que está enterrando se va a quemar y sabe esta mañana te lleva ahí te está diciendo se sabe nada más Jason por arriba porque si no lo quemó me estaba llevando cayó allá no, no tuviera fuerza si tuviera caer cayó cayó, se enterró si, cayó ala, mírame subió subió en esta una vez una vez y tú estás ahí si tú una vez nosotros menos grave error ya ¿qué hacemos? cortamos aquí ya ¿subió de nuevo? ey parece que subió vamos a ver ahora vamos a ver si tú la veo yo menos y tú eres más alto de aquí ey si por qué si no hay que estar jalando el hilo no, por qué no el hilo no la están riendo la están volando cuando está así cuando se siente esa fuerza así es que están riendo porque nadie ya tiene una fuerza así bajarla así tú mira como si tuviera mira como si tuviera más alto de un palo el hilo está lejos está lejos ya tú sabes ya tú sabes ya está subiendo vamos a ver dónde está jayson si cogió fuerza fue jayson si cogió fuerza fue que subió jayson mierda no llega la nube entiende bebé no diga que no oito no fue yo ey también dijo eso qué puedo puede subió beta parece un pajarito parece un punto jayson mira subieron ahora es un punto punto y coma ahora el hilo mira mira ya mira ya si me llevo una que estaba ahí jayson no para ver que parece un punto literal parece un punto en el cielo eso se está lejos tiene fuerza ahora sí el hilo se va ahora el hilo se va a la hora ahora ya no hay tiendos de la hora ya va para arriba no ya no ya no ahora el hilo va a la el hilo va está jayson vamos a echar ahí pero la pegamos entre todos ahora el pasito ahora vamos a de chin a chin pues si vamos a duerme a la cabeza parece un punto en la nube no 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 se le ve no se le ve tiene tanto hilo que no se le ve hazlo 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 no no sé si di cualita no si di cualita no yo no vi nada yo si vi que se mueve un chico yo voy a jalar ven yo tenía ese llamaba en el segundo yo la venezolana todavía está bien lejísima y miren me quemó todos los dedos miren como lo tengo yo está en la mano y eso que no es grande miren me tengo los dedos todos quemados miren del hilo fino y de la fuerza que tiene pero ella viene bajita y cuando estaba lejos se está viendo de lado a la tuve mira 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 como el día